Como el poeta William Herrera, que nos va a hablar acerca de la constitución de la república. ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro si está violando la constitución? Adelante, William. Bueno, primeramente, el presidente Nicolás Maduro está sufriendo, diría yo, a mí, pues. Le ha dado lo que llaman un accidente cardiovascular. El hombre está sufriendo severas violaciones de la constitución bolivariana de Venezuela. Está haciendo lo que llama uno, lo que dice uno, pues. Está ultrajando. Es como decir cuando uno ultraja a un ser humano, en este caso a una niña, cuando uno ultraja. Él está violentando la constitución bolivariana de Venezuela y al mismo tiempo le está faltando los respetos al pueblo de Venezuela. ¿Usted cree, William, que Maduro... Precisamente, esa constitución que es originaria del comandante Chávez, del ideario de nuestro libertador Simón Bolívar, que vive en esos valores y esos principios que emanan de la constitución, precisamente, el presidente actual que tenemos como... ya perdió la brújula, perdió el camino y está desesperado y, precisamente, el desesperado lo que trae como consecuencia son los errores que él está cometiendo. ¿Usted cree que Maduro salga del poder este año? ¿Sí? ¿Quién va a tumbar a Maduro? Maduro lo va a tumbar en el entorno de él, los militares, los centauros. Los centauros son los militares, aquellos militares que llevaron conjuntamente con Chávez al gobierno. Son los que lo van a sacar a él del poder para restituir lo que llama uno el Estado democrático y el orden constitucional en Venezuela que se ha perdido. O sea, que la constituyente, de acuerdo a sus palabras, Julián Herrera, no va a llegar al 30 de julio. La constituyente, aún así, aún llegue, aún llegue, es ilegal. ¿Por qué te digo esto que es ilegal? No, porque no es originaria, no va a ser originaria como la constitución del año 99, que primero se llamó al pueblo a una consulta y se le consultó al pueblo. Si quería, no una constituyente. Y el pueblo votó. O sea, que Maduro está violando el 347, 348, y por esta razón es que la oposición le está aplicando el 333 y el 350. Así es. ¿Qué debería hacer Maduro en este momento? Maduro debería rectificar su actitud, porque errar es de humano y rectificar es de sabio. O sea, que si Maduro continúa en este intento hacia la constituyente, podríamos verlo como un naufragio, prácticamente. Maduro pasaría a los libros de Guinness como uno de los peores gobernantes que ha pasado por toda la historia venezolana, como uno de los tiranos, diría yo, tirano. ¿Por qué tirano? Porque está ultrajando su propia constitución que fue hecha por el comandante Hugo Chávez Fría, que fue el máximo líder en ese momento quien llamó a derogar la constitución del año 1961 y llamó al pueblo a que participara a ese nuevo orden constitucional para darle a Venezuela y restituir y devolverle lo que llama uno que ya ha perdido la justicia asociada. Bueno, la verdad que es bastante amplio este informe que nos ha dado William Herrera, TCU, hombre destacadísimo en el municipio de Bolívar, ducho en la materia política. La verdad que nos agradó escuchar siempre muy agradable, pues, sus comentarios. Y vamos a invitarlos a una próxima oportunidad cuando estaremos en este mismo programa Último Momento dirigido por el periodista Ismael Pérez.